Quasi bravos. 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 ¡Gracias! 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 En general estamos muy bien todos los pedazos de la trompeta. Hay uno que quizás demasiado es el que tienes disculpa, no sé si me encuentro. Hay un arpegio después del calderón uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En el noveno. Ahí puede ser un poco menos agresivo. ¿Podemos hacer, por favor, el inicio de la cabaleta, alegre con grío? Un tempo movido, pero que se escuche bien claro el ritmo. Que nos quede como más o menos. ¡Gracias! 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 Un, nueve. ¡Gracias! ¡Geala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!